Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores en noticias de última hora y aquí está la información para el video noticioso. Buque de guerra de la OTAN fue volado inesperadamente en el Mar Negro. Les tengo todos los detalles en el video. Rusia realiza operación de desembarco más grande de Europa para frenar el avance de Ucrania en Kharkov. Rusia decide enviar efectivos a la región de Kharkov después de que las fuerzas ucranianas hayan tenido un éxito inusitado en su contraofensiva. El presidente Zelensky no ha podido evitar hacer alarde del progreso de sus tropas. Más de 4.000 soldados han sido transportados por helicópteros rusos en el puente aéreo que fue construido allí en Kharkov. A día de hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado y tomado el control de más de 30 asentamientos en Kharkov. En algunos pueblos de la región se están realizando controles de seguridad y protección. Estamos tomando gradualmente el control de nuevos asentamientos. El presidente ruso Vladimir Putin manifestó que su país exportará 30 millones de toneladas de granos para el final del año. Indicó también que Rusia podría incrementar ese volumen a 50 millones de toneladas. En un discurso ante el Consejo de Seguridad de Rusia el último viernes, Putin declaró que la mayor parte de los envíos de grano tienen como destino países de Europa. Blinken envió mensaje fuerte al Kremlin en las últimas horas desde Bruselas respecto a la operación que realiza Rusia en el puente aéreo de Kharkov. Hay muchas tropas rusas en Ucrania y desafortunada, trágica y horriblemente, el presidente Putin ha demostrado que involucrará a mucha gente en esto, a un costo enorme para Rusia, a un costo enorme para su futuro. Corea del Norte desafía a Estados Unidos con nuevo decreto armamentístico. Desde el Pentágono se prenden las alarmas. Independientemente de cualquier situación extrema a la que nos enfrentemos, nunca podemos renunciar a nuestras armas nucleares. Países del mundo se han pronunciado respecto a la decisión de Pyongyang, y esto es noticia de último momento. Hemos tomado nota de estos mensajes. La posición de China en torno a la cuestión coreana no ha cambiado, y continuaremos desempeñando un papel constructivo en la promoción de una solución política del problema en la península de Corea. Si Estados Unidos y Corea del Sur realmente quieren una paz duradera en la subregión, deberían reafirmar su disposición al diálogo con Corea del Norte para disipar sus preocupaciones legítimas mediante la formación de un sistema de seguridad multilateral. Casas de Rusia destruyen campamento terrorista en Siria, e Irán terminó ejercicios militares en las últimas horas. Los invitamos al contexto de las noticias en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Noticias Internacionales Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información más relevante de las últimas horas en nuestro canal Noticias de Última Hora. Un fuerte revés para la OTAN se registró recientemente, según la información que están desarrollando los medios de Lagos. Se habla que un buque de guerra de la OTAN adscrito a la Armada de Rumania fue volado por una mina naval en cercanías de las fronteras con el país ucraniano. Todo indica, según los reportes de la organización, el buque sufrió daños de consideración pero se mantuvo a flote según el contexto de la información que también está entregando la agencia de noticias Reuters. Según se ha establecido, el buque Locotenen Dimitri Nicolescu tuvo el incidente con la mina naval en la zona del Mar Negro, lo que produjo que los motores sufrieran daños considerables. Tenemos entendido, amigos de noticias de Última Hora. La nave transportaba aproximadamente 75 militares a bordo y en ese momento estaba realizando un operativo especial para la eliminación de la mina flotante. Pero con tan mala suerte que las condiciones meteorológicas que se presentaron en las últimas horas fueron totalmente adversas para culminar el objetivo y llevó al buque a que chocara contra el proyectil perdiendo el buque de guerra de la OTAN su maniobrabilidad en esta zona del Mar Negro. Los medios dicen que la tripulación del buque realizó todos los pasos y procedimientos de seguridad para el caso después de que cayera la noche, pero no se pudo llevar a cabo la misión con éxito. Los detalles que entregan los medios dicen que en este incidente, gracias a Dios, no hubo pérdidas de vidas que lamentar por parte de la tripulación, pero sí provocó una brecha en el casco del barco. Expertos dicen y lanzan declaraciones hipotéticas que detrás de esta remoción de minas marinas pudiera existir la intención que desde la OTAN estén presionando a Turquía para abrir paso a los buques de la OTAN para monitorear la situación de la guerra ruso-ucraniana. Bueno, eso por un lado, y ahora hay bastante información en lo que está sucediendo en el campo de batalla en el este de Ucrania. Como ustedes saben, en las últimas horas se está llevando a cabo la contraofensiva de Ucrania luego de la fallida operación de la retoma en Kherson, pues ahora Rusia ha trasladado una gran cantidad de soldados al frente de Kharkov para repeler las hostilidades del ejército ucraniano y los intentos de recuperar los territorios que tienen en el control a los soldados. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia lo han publicado. Imágenes de los convoys militares que van desde Rusia hacia el este de Ucrania para apoyar a las tropas que están luchando con el frente ucraniano. Se habla que son cientos de columnas de vehículos de infantería blindados y equipos que están llegando a Kharkov. Estos nuevos grupos de refuerzo militar por parte del ejército de Rusia estarían reforzando las unidades que fueron trasladadas a las zonas de Isium y Kupyans. Dicen los expertos militares que esta operación de traslado y desembarco de tropas y equipos a la zona de Kharkov es una de las más grandes incluso del continente europeo en los últimos tiempos. Editores militares de Avia.pro aseguran que la cantidad de militares que fueron desembarcados en helicópteros eslavos al puente de Kharkov asciende a cuatro mil y se estableció que también reforzarán con municiones a los grupos rusos en Isium. Desde el gobierno de Ucrania están afirmando que hay varios asentamientos reconquistados por los ucranianos y que la contraofensiva ha podido avanzar unos mil kilómetros retomando el control los ucranianos. Desde el norte creen que el envío de los refuerzos de Rusia es un precio alto que está pagando la Federación Eslava por la operación militar en Ucrania. Esto dijo en las últimas horas el secretario de Estado de los Estados Unidos. Expertos están hablando que se podría dar en las próximas horas una respuesta fulminante de las tropas rusas al avance ucraniano con el fin de embolsar a las tropas, a las unidades en el frente ucraniano y parar la ofensiva que se está dando en Kharkov. Se ha conocido en las últimas horas que hubo combates fuertes entre el ejército de Ucrania y las fuerzas eslavas de Malaya Kamishevaka, las unidades del ejército ucraniano, sufrieron una derrota aplastante. Según había punto pro, allí resultaron destruidos medio batallón de apoyo, cuatro vehículos blindados de transporte de personal. La información sobre este tema fue proporcionada, según había punto pro, por el corresponsal de guerra ruso Alexander Koltz, que citó las palabras. Fueron destruidos seis tanques, cuatro vehículos blindados de transporte de personal, hacia nosotros y un batallón repelido. En estos hechos también se informa que el comandante del grupo ucraniano habría decidido eliminarse por cuenta propia. La resistencia de los eslavos es total a la contraofensiva de Ucrania en las últimas horas y se ha conocido desde el Ministerio de la Defensa de Rusia que se ha comenzado una contraofensiva a lo que viene realizando Ucrania en Kharkov, que al parecer tendría problemas para avanzar por la nueva estrategia que se está implementando por parte del Ministerio de la Defensa para repeler el avance mediante bombardeos a las posiciones ucranianas en el frente de Isium, mientras que en la zona de Kharkov, según el vocero de la Defensa, Igor Konashenkov, afirma que sistemas de misiles Caliber están apuntando a la eliminación de puntos militares ucranianos en el frente de Kharkov con el apoyo aéreo transportado de los helicópteros Mi-26 para el reagrupamiento y refuerzo de las tropas en esta zona. Y todo se le debe a las nuevas órdenes desde Rusia de imponer un puente aéreo nunca antes visto y que ha permitido frenar la inminente victoria de las fuerzas ucranianas en la retoma de Kharkov. Y ojo a lo que está en curso en las últimas horas que Corea del Norte ha lanzado una fuerte advertencia a Estados Unidos con las acciones que ha tomado el líder Kim Jong-un, que ha firmado un decreto en el cual permitiría a Corea del Norte utilizar armas nucleares en caso de ser atacada. La ley es llamada Estado con armas nucleares. Este es un mensaje claro para sus líneas enemigas. Y con este nuevo decreto permitiría a Kim Jong-un utilizar estas armas de forma automática y entre líneas. Es un mensaje claro para Occidente. No habrá marcha atrás y no se va a dejar amedrantar por Occidente en su intención de derrocarlo y de constituir un nuevo gobierno. Además de recibir las presiones y sanciones para acorrelar la economía y provocar militarmente a Corea del Norte desde Corea del Sur, con ejercicios militares en sus narices a los que ha tenido que responder fuertemente y advertir de severas consecuencias a sus adversarios y los intentos de Occidente de querer desnuclearizar a Corea del Norte. Solo han quedado en intentos porque esto es un dardo bien puesto al Pentágono por parte de la península norcoreana y se ha declarado oficialmente, escuchen bien, como un estado con armas nucleares. Según el gordito Kim Jong-un dice que su país tiene derecho a defenderse y lo hace en base a los espejos de la guerra Rusia-Ucrania y lo que puede suceder entre China, Taiwán y Estados Unidos de por medio. Kim Jong-un en una asamblea hace pocas horas que se realizó allí en la península ha dicho que su nación, este nuevo estatus no tiene vuelta atrás y que es irreversible y paró en seco a Occidente aseverando que no habrá negociaciones sobre la desnuclearización. Existe una real preocupación con esta nueva medida, sobre todo por la respuesta que se pudiera dar en las próximas horas por parte de Occidente. La ley adoptada esta semana por Corea del Norte para establecer legalmente la posibilidad de lanzar un ataque nuclear preventivo representa una nueva escalada y una amenaza para la paz. La seguridad internacional declaró el ministerio francés este viernes. Cito las palabras. Francia vuelve a instar a Corea del Norte a que cumpla plenamente y sin demora sus obligaciones internacionales que derivan de las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad y tomar las medidas para el desmantelamiento completo, verificable e irreversible de sus armas de destrucción masiva y de misiles balísticos, se dice en el comunicado de la Cancillería Gala. París calificó de agresiva las declaraciones en las que Pyongyang se pronuncia sobre el desarrollo de armas nucleares tácticas y el aumento de su arsenal nuclear. Bueno, desde Rusia así se han pronunciado recientemente sobre esta noticia que le da la vuelta al mundo. Si Estados Unidos y Corea del Sur realmente quieren una paz duradera en la subregión, deberían reafirmar su disposición al diálogo con Corea del Norte para disipar sus preocupaciones legítimas mediante la formación de un sistema de seguridad multilateral. Desde Corea del Sur cayó como balde de agua fría esta decisión y han protestado sobre la actuación de Pyongyang pidiendo inmediatamente la desnuclearización completa de la península y desde Japón se han pronunciado y han dicho que este programa nuclear de la península no solo es una amenaza para su país sino para toda la comunidad internacional y la han tachado de inaceptable la capacidad nuclear de Corea del Norte. Desde Estados Unidos abogan por el diálogo pero establecen que la posición es clara en torno a esta decisión de Corea del Norte que es la desnuclearización del país sobre armas nucleares. Estados Unidos sigue concentrado en seguir coordinando estrechamente con nuestros aliados y socios para hacer frente a las amenazas que plantea Corea del Norte y para avanzar en nuestro objetivo compartido de la desnuclearización completa de la península de Corea y hemos dejado claro que no tenemos intenciones hostiles hacia Corea del Norte. Se espera en los próximos días la primera prueba nuclear de este país y que tiene muy preocupado al Norte porque se complica el camino según los expertos también se complica el diálogo para que Kim Jong-un se desproteja y deje de un lado el programa nuclear. Hemos tomado nota de estos mensajes. La posición de China en torno a la cuestión coreana no ha cambiado y continuaremos desempeñando un papel constructivo en la promoción de una solución política del problema en la península de Corea. Y ahora se ha dado él mismo las alas para poder encarar y decirle al gobierno demócrata en Casa Blanca No señor, no nos vamos a dejar manejar y su afán de mantener el dominio mundial del norte con nosotros no va. Ahora Kim Jong-un busca defenderse de cualquier agresión o error estratégico de Estados Unidos o de sus aliados y la respuesta pues será infernal por parte de Kim Jong-un y este se defenderá y no comerá cuento. Lanzará lo que tenga que lanzar en caso de verse amenazada la seguridad de su país producto de las presiones internacionales para su desmonte nuclear. ¿Ustedes qué opinan amigos? Lo leemos en los comentarios. Vamos a avanzar con más noticias. Cazas rusos destruyeron en las últimas horas un campamento terrorista en Siria. Según Hispan TV, los aviones de combate rusos han destruido un campamento terrorista en la gobernación de Ildib en el noroeste de Siria y aniquilaron a más de 120 terroristas. La operación fue llevada a cabo por las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia destruyendo cuatro puntos de control para drones en un campamento perteneciente al grupo frente Fat al-Hasham. En Ildib, según ha informado el mayor general Olev Yegorov, subjefe del centro ruso para la reconciliación de las partes oponentes en Siria. El ataque pulverizó 20 aviones no tripulados, drones de combate desplegados en el campamento ubicado en el barrio Sheikh Yusef en el oeste de Ildib y dejó más de 120 bajas en la fila del grupo, apoyado por Estados Unidos ha hecho el alto cargo ruso. Asimismo, el general Yegorov ha avisado que el frente Fat al-Sham y los llamados cascos blancos se están preparando para lanzar ataques de bandera falsa contra infraestructura civil y áreas residenciales para atribuirlos a las fuerzas rusas. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán terminaron con éxito las grandes maniobras denominadas Ectedar Poderío 1401. Las fuerzas terrestres del ejército iraní concluyeron así esta versión 1401 Ectedar Poderío en la segunda jornada de las maniobras. El ejército probó por primera vez misiles balísticos FAT-360 que destruyeron blancos marcados a una distancia de 150 kilómetros con precisión. También utilizaron drones kamikaze aras y drones bombarderos Abdavil mientras las unidades blindadas ejecutaron misiones de avance bajo la protección de la artillería y los helicópteros de ataque Cobra. Se habla también de unidades aerotransportadas que llevaron a cabo prácticas conjuntas con unidades blindadas. Los simulacros castrense se llevaron a cabo en la céntrica provincia del Cabo en la céntrica provincia de Isfanán para fortalecer las capacidades de reacción rápida e interoperabilidad entre todas las unidades del ejército. El comandante en jefe del ejército de la República Islámica de Irán destacó la formidable capacidad de la disuasión de las Fuerzas Armadas. Los ejercicios se efectuaron en medio de los intentos de Estados Unidos y el régimen de Israel de intimidar a Terán con amenazas de una operación militar para destruir las instalaciones nucleares de Irán. Llegamos a la parte final de la información en el día de hoy. A ustedes muchas gracias por la audiencia. Si son nuevos los invitamos a suscribirse al canal, apoyarnos con la manito arriba si les gustó este contenido y a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias a todos ustedes por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable.